Kiss like this, kiss like this Viva la raza Sube tu bandera si tu eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tu eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino World Order Day, we taking crunch F-A-B-U-L-O-U-S I'm bad I don't wanna talk if we ain't talking about me Walk into the room, all eyes on me Pretty, take a pic, doing donuts in the whip Glamour and glitz, rub the genie, make a wish Bad and ruthless, quiet up the moose lips New shit, too fresh, bad baddie up Glamour and glitz and católicos ziehenibus The end is here The end is here Fall and free 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!